Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día Comerciantes rematan productos navideños Ante la poca demanda de productos navideños, este año los comerciantes adelantaron las ofertas y remates de los mismos y no esperaron ni siquiera a que pase la temporada decembrina. Concluye Sedena entrega de enseres en Jonuta Elementos de la Sedena y Secretaría de Bienestar concluyeron con la entrega de los enseres domésticos a un total de 7.205 personas afectadas en inundación del 2020. Migrantes ingresan por frontera de Tabasco De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero hasta el corte del mes de octubre de 2021 se han registrado un total de 6.537 migrantes que han ingresado a nuestro país, principalmente centroamericanos. Este ingreso es ilegal a territorio mexicano por la frontera de Tabasco, teniendo como destino la frontera norte del país para ingresar a Estados Unidos. Cumple Fiscalía Órdenes de Aprehensión por Delitos de Pederastia y Robo A través de la Policía de Investigación, la Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplimentó diversas órdenes de aprehensión en contra de cuatro presuntos responsables de los delitos de pederastia y robo en diversas modalidades. Sistema Informativo Tabasco presentó El Resumen del Día